Los quebrados va a tocar como 20 mil millones de pesos de ese fondo y entre ellos dice aquí la Secretaría de Desarrollo Social que los mercados que van a repartir es con plata salida de ese fondo. Venga, yo le digo a la gente, hombre, no sean abusivos con los demás. Hombre, están cogiendo del Fompe plata para repartir mercados y entonces el que recibe mercados le importa muy poquito lo que sufra el otro mañana. Venga, volvámonos serios en esto. Si no quiere sufrir usted, no ponga a sufrir al otro. Pero es que aquí quieren poner a sufrir a una gente para beneficiar a otros para que esos otros le pongan el corazón a eso. Es que es lo que está pasando en Los Quebrados hoy. Hoy hay una cantidad de candidatos a la alcaldía. Ninguno de los que hoy están de candidatos a la alcaldía, a la ciudad como ciudad, les sirve, les servirán las bandolas de ellos como dice el doctor Tobón. Se montan en unas bandolas para engañar a la gente y la gente se deja. Y esto va también para el amigo de la Macarena, el que me llamó el día que dijo que el señor Mere había traído los seis mil quinientos millones de pesos para el colegio. Ahí le demuestro que el señor no trajo nada para el colegio de la Macarena. Era una rentabilidad que había ahí guardada. En los bancos. Que también se iba a perder. Donde no se pongan pilas algunos personajes también se iba a perder. La sacan, la sacan. Entonces aquí, el problema más grave que hay es que uno les explica. Ahora, nosotros no somos los salvadores de esto para que la gente lo entienda. Simplemente intentamos abrirle los ojos. Hombre, lean un poquito. Aprendan un poquito más qué es esto. Dejen de caer en las manos de los presidentes de Junta de Acción Comunal que, Ricardo, voy a poner el tema de William Restrepo y cuando regresemos hablamos lo que le manda decir el líder al rezandero hipócrita con el crucifijo en el pecho porque no le cumplió con lo prometido. Y nos vamos con el comentario de don William Restrepo y ya regresamos. Muchos de ellos por complacer a los tiranos por un puñado de monedas o por cohecho o soborno están traicionando y derramando la sangre de sus hermanos. Emiliano Zapata Este es el espacio de los comités cívicos contra la corrupción en Colombia. La omisión es una traición y esta sociedad peca por omisión. Ve pasar las tormentas y si no los alcanza ellos no intervienen. Como decía Salustio la avaricia es la corruptora de la fidelidad de la honradez y de todas las demás virtudes. Y es que esta sociedad está llena de avaricia picada en lo fértil de sus capas sociales por tener más que los demás por competir con todo el mundo y superarlo aunque haya que matarlo. Vemos en Rizaralda esas bombas caminantes que pueden estallar en cualquier momento. Ciudadanos que felizmente se dejan engañar por los avivatos políticos cuyo escudo familiar es la avaricia. No entiendo cómo hacen para quedarse callados todos ante las acciones delincuenciales de unos pocos. ¿Cómo pueden ver a sus semejantes sin agua potable sin alcantarillado y se dejan llamar ciudad que progresa? Nada más falso que una ciudad que cambia. El silencio también es traición tal y como lo decía Emiliano Zapata el gran revolucionario mexicano y saber que sus sabias palabras se pueden aplicar a la sociedad actual en Rizaralda que traiciona sus propios valores por un puñado de monedas o por cohecho o soborno y traiciona a sus hermanos. Pero lo que vinimos las preguntas del domingo una ¿Quién es el concejal de los quebradas que amenazó con mandar matar a un periodista si seguía hablando de él? Dos Señor Fernando de la Pena da pena decir lo que le quiero preguntar recuerda que hace 18 meses usted se comprometió a tener listos los camiones recogedores de basura para los quebradas ¿Dónde están esos camiones? Y si los que hay están varados y no hay dinero para repararlos entonces Señor de la Pena ¿Dónde está el dinero? Tres ¿Qué pasa en Aguas y Aguas en Poca Vale y Serviciudad? ¿Ya están listas para privatizar? Hemos visto revolotear a los vampiros chupa sangre de los políticos. Cuatro Gobernador Salazar ¿Nos podría explicar de dónde saldrá el dinero para ciertas obras desconocidas hasta este momento en dos quebradas por valor de 75 mil millones de pesos? ¿No será que hemos perdido el sentido de las proporciones? Cinco Al mismo tiempo el alcalde de los quebradas anuncia obras por valor de 7 mil millones de pesos para comprar materiales. Señor Gobernador ¿De dónde va a sacar esa plata? No engañe más a los risaraldenses. Seis ¿Por qué todos los políticos en Risaralda quieren imitar a Sammy Merek que anuncia haber traído a Risaralda 450 mil millones de pesos que nunca vimos ni en plata ni en obras? Siete Los mal llamados líderes comienzan a quejarse del incumplimiento de los políticos ¿Qué les prometieron y en qué les incumplieron? Ocho ¿De dónde realmente salió la plata para traer a las jirafas? No se le puede seguir ocultando a los pereiranos la verdad. Nueve Necesitamos saber dónde está esa mina porque en Caimalito y Puerto Caldas no hay acueducto ni alcantarillado y si el alcalde Gallo pudo conseguir cómo traer a las jirafas no sería más importante que miles de seres humanos puedan vivir en condiciones humanas como los demás. Diez ¿Cuánta gente pagando entra realmente al parque Ucumarí y cuánto cuesta mantenerlo? Nunca será el mejor y jamás será rentable eso lo saben los que se llevaron las comisiones. Once Porque el alcalde de Pereira Juan Pablo Gallo no le pudo contestar al periodista de Blue Radio de dónde salieron los fondos para traer a las jirafas. Doce ¿Cuándo fue el momento que las autoridades cambiaron la historia del exsecretario de gobierno de Risaralda Julio Londoño de que su autosecuestro había sido una obra de teatro y cuándo planeaban presentarla y en dónde? Esto no pasa sin Risaralda por Dios la Fiscalía General de la Nación que mire hacia este territorio. Trece ¿Desde cuándo en Aguas y Aguas no hay concurso de méritos para nombrar un gerente? ¿Cómo nombraron a Ricardo Castillo? ¿A dedo? Catorce Una píldora para la memoria ¿Qué pasó con el lote de la novena y con el apartamento de Pinares? Señor alcalde Gallo eso de las jirafas no nos hace olvidar lo de los chanchullos. Quince Los que amenazan a periodistas en Risaralda siguen victoriosos mientras los amenazados vivimos en el exilio. Estas preguntas seguramente no tendrán respuestas como todas las demás. Solo aspiro a que algún día la justicia los llame por su nombre propio que ya nosotros conocemos. Esta es mi opinión ¿Cuál es la suya? Yo soy William Restrepo. Muchas gracias. Bueno esa era la opinión de William Restrepo y hay un compromiso. Vamos a leer la carta que le mandó un líder un líder de barrio un líder de barrio a su jefe concejal. Yo le he pedido a Ricardo que no lea los nombres para que el maluco leen los nombres porque yo tomé el documento él me lo dejó tomar pero me dijo que no lo fuera a nombrar pero lee todo menos los nombres por favor. Listo. Dos Quebradas julio 13 de 2018 señor concejal de Dos Quebradas por medio de la presente le informo he tomado la decisión de no continuar en su equipo de trabajo esta se ha tomado por la falta de garantías a su lado teníamos algunos compromisos pactados durante la campaña los cuales han sido incumplidos de su parte los contratos eléctricos no han funcionado nos quedamos desde diciembre nos dijeron que nos daban un contrato pero para pasó todo el mes y nada mi hijo aún se encuentra esperando un contrato él estaba bien al lado del concejal de otro concejal pero por hacerme caso perdió una gran oportunidad y única al iniciar este año hablamos con el alcalde en frailes y prometieron que antes de iniciar la ley de garantías podría obtener un contrato y hasta el sol de hoy no se pudo mi amigo X se encuentra ya en España me llama a cada rato preguntándome que si usted concejal ya me ha colaborado pero siempre debo contestar nada de nada concejal la labor que he realizado con usted ha sido de corazón pero el tema es que de ganas no se vive para ganarme la vida debo trabajar pero no veo el aporte de su parte ni las ganas de ayudarme así que le agradezco si alguna vez de verdad me quiso ayudar pero debo continuar adelante para poder sobrevivir de antemano me da tristeza ver cómo se rompen vínculos políticos que sólo sirven en el momento de campañas electorales porque después no se ve la posibilidad de recibir ayuda alguna así que debo buscar apoyo en otro lado ya que tengo compromisos económicos que debo cumplir y para hacerlo debo trabajar honorablemente atentamente el líder el líder que sufre en la soledad y el olvido del concejal bueno eso es lo que tenemos Carlos Alfredo eso es un problema gravísimo pues yo cuando leí eso yo le decía pero venga usted cómo hace esto no ya le aguanté mucho ya le aguanté mucho y siempre me miente siempre me miente y él me y él me dice que Dios me acompañará él el rezandero hipócrita con el crucifijo en el pecho le hace eso pero mire el asunto de Pará cómo se hace la política es que me toca entonces yo le digo yo le pregunto a la gente una sociedad progresa una sociedad puede ser justa una sociedad puede generar bienestar para la gente solucionar los ingentes problemas que nos acobian hace tantos años mientras el ejercicio público sea eso entonces eso o sea eso y eso que cuál es peor la bajada de calzones de mocus o esa carta esa carta es demuestra lo vil que es el ejercicio de la política hoy en Colombia eso es esa es y así son llenos eso entonces lo que usted decía Jorge ahora que van a repartir cuatro mil mercados mensuales con recursos del POMPET que son para pagar el sistema las pensiones que están a cargo del estado que son unas son unas guantillas que van a reventar la nación exorbitante van a ser con cuatro mil mercados le hacen a uno la política eligen a los mismos con las mismas y la gente cree que no hay necesidad de movilizarnos la gente cree que esto es en silencio la gente cree que es no molestando la gente cree que es aguantando realmente quedo hoy impresionado por esa situación y quería llamar la atención aquí viene lo siguiente con eso tienen nueve personas contratadas para eso de los mercados tienen un coordinador y pagamos ciento treinta y seis millones de pesos por esas nueve personas para que se vayan a enseñarle a la gente cómo va a recibir un mercado el asunto de que se le iba a entregar el mercado a la gente de acuerdo al CISBEN certificado de planeación nacional y entonces si eso es lo que le dicen a la gente inicialmente si ese es el criterio con el que se va a repartir el mercado aquí aparece que es que tienen que ir de acuerdo con los presidentes de junta de acción en serio si digan una cosa o es con el sistema del CISBEN certificado de planeación nacional o es repartiéndole a los presidentes de junta pero oiganos la verdad a los ciudadanos y quiero aclarar dos cosas aquí que voy a tomar dos quebradas me deja preocupado y preocupado es preocupado en el asunto de las familias de las personas en régimen subsidiado en salud mientras tenemos 109 mil personas en régimen contributivo tenemos 71 mil 500 personas en régimen subsidiado en salud y entonces nos faltan 55 mil ciudadanos en dos quebradas donde están afiliados y que me dicen en la Secretaría de Salud que faltan 20 mil personas que la están buscando como que tienen que buscar la gente si la gente que necesita salud debería estar en estos momentos buscando el espacio y que le hagan la visita entonces buscando 20 mil donde quedan los otros 35 mil entonces de esos 180 mil habitantes tenemos el 40% 44% más o menos de la gente en dos quebradas en régimen subsidiado o sea el estrato 0 y 1 y yo hago la comparación con Manizales que tiene 400 mil habitantes donde tiene 309 mil personas en régimen contributivo y las mismas 70 mil personas en régimen subsidiado solo tiene el 14% de la gente en necesidad de régimen subsidiado en salud en los quebradas el 44% de la población en esa tónica y tenemos 28 mil predios en estrato 3 y 10 mil predios en estrato 4 tenemos 34 mil predios el 50% de la población está en 3 y 4 entonces uno hace preguntas que es lo que está pasando realmente con el problema de salud o también utilizan eso para el asunto de los votos poner a la gente que tiene con que pagar a que no pague seguridad social y entonces con eso le cobramos con votos a la familia por ponerle el régimen subsidiado y para que le apaguen 20 mil a uno para que le haga la vuelta en el CISBEN y lo metan al CISBEN yo creo pues que los ciudadanos tenemos que ponernos de acuerdo realmente que queremos porque tenemos muchas debilidades Carlos Alfredo muchas debilidades y eso es un problema que puede demostrar dos o tres cosas la primera que puede estar inflada la cifra poblacional de dos quebradas y la inflan por muchos factores para traer más recursos y otros recursos en exceso aparentemente digo comillas en exceso comillas se presta para una gran corrupción en segundo lugar que muchas de las personas que están en dos quebradas están en el régimen subsidiado en Pereira porque simplemente duermen en dos quebradas pero laboran trabajan en Pereira que es lo normal que se ve el caso del hijo mío el hijo mío trabaja en dos quebradas vive en dos quebradas pero todas sus actividades desde el punto de vista de salud educación todo las desarrolla en Pereira entonces así hay miles de familias Jorge es un problema que hay que mirar que hay que revisarlo y lo otro también es que aquí hay una gran corrupción y una gran ineficiencia administrativa una gran tolerancia a lo que usted dice lo que usted dice o sea no es ajeno a esta politiquería a esta carta que hay acá sobre la mesa del tipo que le implora que le dice que le van a dar un contrato que el contrato eléctrico que para el hijo que al hijo si le dieron pero que el hijo le tuvo que ir para donde otro concejal es que el patrimonio público se reparte a través de contratos a través de intermediaciones no importa si se hace bien o mal si se hace bien o mal no quiere decir que es que la persona no tiene derecho a laborar no la persona tiene derecho a laborar pero todos tendrían derecho a laborar en igual de condiciones en concurrencia en no tener intermediarios un concejal no puede ser intermediario de un contrato eso hay que quitárselo de la cabeza porque eso se presta para coimas eso se presta para las intermediaciones generan coimas o sea cuando usted va donde un agente financiero coimas pereza y responsabilidad del tipo que le paga la coima todo en la vida es pagando intermediación si usted necesita hoy una plata de interés para una hipoteca usted se consigue un comisionista el comisionista le cobra de entrada mínimo yéndole bien el 2% para conseguir la plata todo el mundo cobra si usted va a conseguir una casa en arrendamiento paga comisión si consigue una intermediación en cualquier tema paga si usted va a ir a hacer una vuelta a tránsito y no quiere pararse paga un intermediario para que haga la vuelta paga entonces lo mismo pasa aquí la actividad política se convirtió en eso usted debe deambular por el consejo de Pereira centenares de personas a diario con una hoja de vida en la mano ¿para qué? buscando concejales para intermediación entonces esa intermediación se presta para pagar por la intermediación para pagar mensualmente si le consiguen un puesto y para y para comprar bonos entonces se compran bonos entonces la gente pide bonos dice vea véndame estos 20 bonos usted me vende 10 usted me vende 30 usted me vende 15 bonos de 50 mil pesos de 40 mil pesos de eso si vaya y los vende pero me trae la plata usted verá como los vende si no pierde el puesto o sea estamos en una actividad mafiosa eso es mafioso entonces esa es la realidad y yo quiero tocar un tema acá hoy arranquemos con lo de San Daniel que es es lo siguiente vuelvo a Pía en Pía hay una situación como en todos los municipios muy grave es que realmente los alcaldes y la gente que está en la actividad política es lo mismo que en Dosqueradas y Pereira se gastan cuantiosas cifras de dinero para para hacerse en elegir entonces los las cargos públicos se vieron un negocio en el año 2013 el municipio de Pía a través de la promotora de vivienda celebraron un convenio que se convirtió en un convenio asociativo el número 038 por mil 760 millones de pesos ¿para qué era? para hacer el plan de vivienda San Daniel y se firmó a través de la promotora de vivienda departamental adelantar el proyecto de vivienda de interés social prioritario para beneficiar a igual número de hogares beneficiaros residentes en el municipio de Pía del departamento de Risaralda el contrato se inició el 6 de septiembre de 2013 con un plazo de 12 meses a la fecha el proyecto no ha sido entregado de manera oficial hoy 5 años después vamos a completar 5 años y que ha pasado que durante el transcurso de la obra las personas personas del plan de vivienda que estuvieron trabajando desde el inicio desde Asia en autogestión comunitaria allí hubo centenares de familias con sus familias que elaboraron haciendo movimientos de tierra se pagaron unos planos eléctricos se pagaron planos estructurales se pagaron estudios de suelo por parte de la asociación se pagaron estudios de arquitectura se sacó la licencia con eso se tramitó ante FONADE y ante las instancias nacionales de FONVIVIENDA los recursos para eso o sea había un proyecto ese proyecto se inició se instaló tubería hay unas fotos muy lindas de tomar los fines de semana donde la gente de Jorge excavaba sacando piedra metiendo tubería o sea allá había una sobra y había una serie de iniciativas los convites que hemos conocido aquí en Pereira hemos convencido a todas partes y resulta que dijeron no venga eso lo vamos a terminar con plata de FONVIVIENDA con plata de FONADE con plata del fondo de regalía vamos a terminarles y se firmó ese convenio con una ingeniera de apellido de nombre María Elena González y la asociación de vivienda pues nosotros estuvimos haciendo yo personalmente hace unos años a iniciativa de personas de plan de vivienda las visité porque estaban bastante preocupadas por la calidad de las obras porque se habían modificado los planos se modificó toda la parte estructural se modificó la forma la arquitectura el urbanismo todo se modificó y empezamos a colocar quejas en la contraloría la contraloría inicialmente encontró una serie de efectos de carácter hallazgos fiscales por un mayor valor pagado en materia con recursos del proyecto en materia de movimiento de tierras obras mal ejecutadas nunca hemos sido escuchados ha sido una pelea permanente todo el mundo oculta todos están al final en complicidad cuidándose la espalda cuidándose la espalda yo nunca he visto una autoridad oígase bien los que me escuchan acá no he visto en estos años llevo más o menos cuatro años con ellos trabajando de la mano acompañándolos los he visto ir a Bogotá los he visto hacer de todo hemos hecho visitas hemos tomado fotos hemos confrontado nunca he visto una autoridad oígase bien una autoridad al lado de la verdad no al lado de los unos o los otros no del lado de la verdad la justicia está del lado de la verdad nada todo ha sido en contra de nosotros ya le doy la palabra a Ricardo entonces que pasó que en medio de todo ese desespero y que nadie hace caso y que las viviendas pásese y pásese y pásese el año pasado tomamos la decisión vamos a contratar un patólogo estructural un patólogo estructural es una persona un profesional de ingeniería de arquitectura graduado para ese fin que hace patología que es patología ir a mirar el estado de las obras el estado del concreto el estado el cumplimiento de las normas el estado de las obras la calidad de los materiales si se colocaron los materiales como eran haciendo todo y se contrató con el arquitecto Jairo Euse un informe que el cual entregó en noviembre del 2017 para hacer esa patología fue un evento porque el alcalde de Apía mandaba a la policía para no dejar entrar a hacer la patología no dejar entrar a hacer la patología no dejar entrar a hacer la patología no dejar entrar a hacer la patología